Y a bailar, a bailar, a bailar Y este tema original de tu grupo Criminales del amor Oye primo, dime culpa ¿Y a quién le habrá pasado esta historia? Y no será de un JC Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Cómo dices? Llego tarde a casa con la masa caña Mi mamá se enoja, siempre me regaña Saigo muy temprano para la cantina Al llegar la noche me pillé una mina Empezamos el baile, los dos muy contentos Vení todos pa' fuera y quedé pa' adentro Me dijo sonriendo, más apresurado Me pidió pa'l taxi y me dejó tirado Y así seguimos sumando éxitos En HS Producciones Donde graban los más bravos Y las palmas arriba, 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 arriba La bolita arriba, arriba ¡Ey, ey, 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 ey! Ella La botella Te he visto mi guacho Y Ponche también Me dijo sonriendo, más apresurado Me pidió pa'l taxi, me dejó botado Volvió la cantina, todo derrotado Me dijo el mesero, solo hay digoteado Ay, bigoteo, ay, bigoteo, ay, bigoteo, ay, bigoteo, ay, bigoteo, te paso por arandaos Ay, bigoteo, ay, bigoteo, toma y bigoteo, ay, bigoteo, toma y bigoteo, te paso por arandaos Y suena mi concuna, y vacila, 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 vacila ¡Ay! ¡Qué sabor! ¡Criminales! 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 ¡Ay! ¡Bigoteo! 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 ¡Ay! ¡Bigote Por allá por mi sector se conocen varios, se conocen varios ¿Sí o no, primo? Así, así, así no ¡Rico, se fue! Gracias por ver el video